¿Qué tal viciados y viciadas? Aquí estamos en Sucker & Fidget Pues nada chicos, nos hemos ido a comprar unas entradas para el circo del terror aquí en el S12 y vamos a ver si nos divertimos, vamos a ver si hoy mostramos un poquito de mazmorras como veis éramos 301 en el último vídeo, hemos subido casi al 305 espero subirlo aquí en este vídeo ahora cuando nos peguemos contra la madame en el circo del terror y nada, he dejado grabadas todas las mazmorras que nos hemos pasado y vamos a pegarle un vistazo y vamos a ver si cae la madame, que aquí nos la hemos reservado ¿vale? Esta mujer en el V31 me dio mucha guerra cuando te pilla con un explorador, esta puede ser de las peores mazmorras que hay en todo el juego esta madame te mete 2 críticos, no llega, te iba a decir 3 ¿no? 2 y aquí nos va a meter críticos que nos va a quitar 50 millones de vida me parece vamos a ver, no la he probado aún, quiero grabarla porque tenía ganas de a ver si por fin alguna mamorra cae grabándola, a ver si hay suerte y si no pues esta no creo que nos dure mucho ya te digo que un berserker contra un mago es que te pasas magos pero increíbles el berserker este si le entra la furia ya que no te pilla no vale para nada nada, vamos a pegar un vistazo lo primero que vamos a ver van a ser esta, nos hemos pasado el piso 6, nos la hemos pasado de emorridor ¿vale? la verdad es que estas mazmorras, deciros que no hay que setear mucho para pasártela ¿vale? no vale la pena, estas mazmorras dan muy poca experiencia, muy muy poca y si vale, te pueden dar objetos épicos, la mayoría te dan objetos épicos pero están muy viejos son muy flojos, por ahora no sé, a lo mejor en el piso 15 pues ya te dará muchísima experiencia y objetos mejores pero por ahora la verdad es que ahí nos quedamos ahí al pelo por ahora no interesa ¿vale? como veis son 50 millones de experiencia cuando a mí, a mi nivel, las mazmorras que me estoy pasando, que ahora las veremos son 250 millones, la diferencia es muchísimo y nada, el objeto como veis muy flojo y de todos los atributos, este pues ya sabéis directo al retrete que te dan 50 puntos y luego al herrero porque es que no vale para nada nada, vamos a ver la siguiente a ver la verdad es que aquí en mundo de sombras podían ponerlo diferente podían poner tornado ¿vale? y sabríamos que es el tornado y luego el mundo de sombras ¿vale? yo creo que aquí hay bastante tornado vamos a ver primero el tornado, este es tornado este estábamos atascados y ya es como siempre os digo ¿vale? en el tornado te atascas y cuando te la pasas te caen 4 o 5 pam, te vuelves a atascar cuando te la pasas a los dos días vuelves a subir 3 o 4 siempre lo mismo, siempre es igual nada, ya sabéis que aquí en el tornado lo que te dan son objetos que tiene mucho oro ¿vale? que te dan mucho oro al venderlos entonces lo ideal es guardarlos para la bruja ahí, ¡buah! que tres críticos, ¿eh? 7 millones, 7 millones, 8 millones la verdad es que este berserker cuando se le va la olla se le va la olla, flipas y fijaros, solo una planta de un tornado ya tiene 15 millones y la mazmorra de antes ya veis, para que sepáis que no vale para nada esas dos mazmorras, dejarlas estar y cuando veáis que lleváis mucho tiempo sin hacerla le dais y ya está pero no queméis setas ahí ¿veis? aquí tenemos un anillo es bastante, da bastante oro a lo mejor un objeto normal en una misión me puede dar de oro 100.000 200.000 ¿vale? aquí pues se multiplica bastante vamos a ver otra yo creo que este también es tornado aquí el tío sacándose el moco es de destreza la verdad es que los personajes de destreza con este personaje con este personaje jode porque esquiva mucho pero nada, este me lo pasé bastante fácil vamos a ver este yo creo que también será tornado sí aquí es un mago mirad al mago es que ni te toca tío es que el berserker contra un mago es impresionante mirad esto tío pim 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 es que es para flipar es que ni te toca se les ha ido la olla tío con el berserker vale tiranosaurios destreza los odio esquivan muchísimo está esquivando 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 ¿veis? como esquiva un montón pero cuando lo pillas mira 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 pum 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 contra una destreza te esquiva mucho pero si le pillas le haces críticos impresionantes como habéis visto 9, 9, 10 vale otra que ha caído ya está yo creo que ahora ya tenemos todo el tornado y tenemos las plantas del circo vale nos pasamos esta primera aquí tenemos a los gemelos de destreza te van a esquivar van a esquivar bastante y nada como veis mi primer personaje le hace risa el segundo le hace risa estábamos en la mierda 54 millones nos quedaban este me costó bastante unos cuantos días en pasarme esta amor aquí me quedé atascado pero probando probando pues al final ha caído con 50 millones nos pegamos con él contra 50 millones ahí tenemos suerte una racha increíble tío y mira nos quedamos ahí a que nada que buena nos dieron un arma cosa que a ver por una parte me gustó pero no para pasarme esta mamorra lo que hice fue setear un poco en la tienda vale yo digo mi arma estaba bastante floja ya sabéis que un arma con un buen promedio es muy importante para seguir pasando mamorras un arma antigua lo vas a pasar fatal siempre que veáis que habéis subido muchos niveles y que el arma se os queda atrás compraros un arma vale y nada en la tienda pues me costó bastante barata tío 30 o 40 setas en la tienda y a la primera me salió el arma sí que es verdad que le tuve que poner el agujero que cuesta 25 setas pero sin evento épico ni nada salen bastantes objetos a veces tienes suerte a veces no ya te digo a veces te gastas 50, 60, 70 setas y no te sale nada pero hay veces que tienes suerte y pop te sale me salió el arma y luego me salió esta que se la equipé a los compañeros y me ayudó bastante con el arma nueva y con esta arma me ayudó bastante para seguir pasando más morras y de esta pasamos a creo que esta Bronco el bromista vale sí era otro era otro guerrero muy parecido al que nos hemos pasado vale y pues la batalla es un poco parecida también a ver no es tan bestia me parece esta batalla a ver si lo recuerdo mal a ver qué pasa aquí este se nos va a comer por lo menos le metemos un crítico ahí volvemos a estar en 50 millones otra vez contra él pues sí 57 millones contra él empezamos fuerte ahí es que es que se le va la olla a este personaje mira 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 ahí tuvimos suerte de repetir ataque y como veis fijaros en la experiencia 266 millones a diferencia de los 50 de la otra mirarla animará nada no tenemos suerte un objeto de retrete todos los atributos no valió para nada solo que partirá la herrero vamos a hacer otra visión mientras tanto a ver no me gusta no me acaba tampoco me gusta como no me gusta ninguna de todas hago la vieja ahí hago la que menos tiempo vale vamos a ver y aquí tenemos la que me he pasado hasta me la ha pasado ahora hace nada la verdad es que no me lo esperaba es de destreza esquiva muchísimo pero a veréis tío ha caído ha caído ha caído el circo del sol que buena con un nivel 300 pasarte esta mamora es una auténtica locura tío este berserker es la hostia vamos aquí explorador contra explorador están esquivándose vale ahí kunigunde kunigunde y nada aquí tenemos esquiva esquiva toca mucho los huevos esquiva ahí le metes le mete oh le mete otra vez esquiva esquiva le mete le mete mira 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 madre que locura tío es que no se ven ni los ataques que le mete tío está muy guapa esta clase tío está muy guapa aquí tenemos un anillo de mierda de suerte tío que vaya suerte que te toque un anillo de suerte tío 273 millones y nada antes de irnos a ver a pegarnos contra madame tenemos esta tío que esta ha sido brutal aquí tenemos queréis un caniche ha caído este por fin tío 22.000 stats de fuerza ya ha caído vamos anzoniaco aquí pegándole la verdad es que he probado muchas veces con esta muchos muchos días se me arrimaba sabes de tantos millones no sé si tenía 70 millones de vida a veces se me quedaba 10 ira a ira con lo que me quedaba ira a ira pum 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 madre de dios tío que pasada esta la probé la probé mucho la probé mucho muchos días iba probando le tiraba 5 setitas 6 a veces se me quedaba a 5 millones y otras veces ni lo tocaba se me quedaba a 60 millones otras veces a 40 otras a 30 y digo es que va a caer va a caer y al final pim 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 hoy hemos tenido suerte y cayó pero realmente digo que mala suerte otra vez con el con el objeto y nada ya hemos visto vamos a ver si nos pegamos tío vamos a ver si vamos a ver que va a pasar yo creo que va a caer yo creo que va a caer vamos a subir a ese 305 vamos a ver si hay suerte buah la hostia que me va a meter yo creo que nos va a meter un crítico de 50 millones vamos a ver vamos a ver que pasa 18 millones y te mete un golpe normal de 19 ¿sabes? cuando te ha metido un crítico de 18 vamos a ver aquí estamos hemos llegado 31 millones es que lo que va a pasar nos va a destrozar nos va a destrozar pero si tenemos la suerte de que le pillamos una racha es nuestra solo hay que esperar una racha vale vamos a ver va dale aguanta ahí el golpe vamos empieza fuerte Antonio empieza fuerte vamos 78 millones tío que puta locura 80 millones tío tenemos 20 millones de vida y nos ha tirado 80 de un golpe crítico pero va a caer os lo digo es que lo sé vamos a ver va Zoniaco oh tío madre mía madre mía vamos a ver vamos la rabia vamos oh falta otro golpe falta otro golpe vamos Zoniaco estamos jodidos estamos jodidos estamos jodidos es que me mete golpes normales que me revientan va ni con un golpe normal tío es que es la hostia pero va a caer es que lo sé vamos va Zoniaco buah este está con toda la vida tío que va a caer eso ahora ahora que estaba con toda la vida me entran un montón de rachas tío este juego también es para matarlos vamos 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 otra más era otro golpe más va no me hagas quedar mal eh madame que te voy a dar eh vamos 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 a aguantar va 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 ahora es mía uff vamos vamos hostia tío 94 millones tío hostia que locura tío pero como puede ser va manzoñaco oh manzoñaco va ahora sí vamos me cago en la hostia tío 70 millones vamos tiene que entrar en racha y ya está vamos una racha oh va entra en furia uff vamos furia vamos uff uff madame 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 que nos vas a dar eh vamos vamos ah otra era otro golpe cabrón vamos vamos mierda si hubiéramos tenido un poquito más de vida tío ahí aguantamos ataque y cae eh es que lo sé es que es de locos pero va a caer uff 60 millones tío uff uff esta madame tío yo pensaba que te iba a reventar antes eh que me acuerdo de ti del V31 tío y no quiero ni verte la cara eh no quiero ni verte la cara vamos va va tío pero métele críticos no tío pero mete críticos cabrón vamos vamos ahora si va adiós la virgen hostia es que es increíble tío estaréis diciendo pero este loco como lo está intentando porque sé que cae sé que puede caer es que me pega de lado y me mata tío me pega sin querer y me mata vamos 66 millones tío y yo he dicho 50 antes ¿sabes? y más de a uno de 100 millones casi vamos barbaridad vamos falta faltará tío boom vale cuando ves caer el arma lo flipas eh vamos 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 otro vamos me cago en la puta tío 71 millones tío madame tío pero si si no mueres hoy morirás mañana por favor hazlo en un vídeo tío es que siempre tengo mala suerte vamos ah tío nunca lo grabo tío es que soy así ahora dejaré de grabar me relajaré me tomaré un descanso y a la segunda o tercera lo mataré es que siempre pasa lo mismo vamos ahora sí ahora sí pero mete críticos tío azoniaco que te quedas ahí con en la parra vamos vamos ahora cuando tiene menos vida que puede meter no mete va chaval qué hostiazos mete tío si hombre si hombre va tío le mete 6 o 7 y no me mete el último tío va a ver va a ver va a ver chao a ver estamos en el momento vamos si os fijáis si tenemos suerte que nos mete un golpe normal no nos llega a quitar toda la vida entonces a lo mejor necesitaríamos piedras de resistencia vamos oh tío 94 millones tío y yo aquí y yo aquí intentándolo y yo aquí intentándolo pegándome contra contra un gigante tío vamos mierda mierda si hubiéramos aguantado este golpe hubiéramos tenido 21 millones le hubiéramos podido tirar otra de una de tres ataques y hubiera caído posiblemente lo que me falte sea vida es que cuando se anima a la mitad de vida tío no le mete críticos tío y no le mete seguidas va a ver es que no te tienen ni que tocar buf buf que mal ahora que mal que mal que mal que no nos dejan y nuestros compañeros no nos ayudan tío va a ver chaval vamos vamos si ahí hubiera tenido más vida tío me falta vida vale me falta piedra de resistencia si no nos la comemos si no nos la podemos pasar es un cambio de vida vale poner un poquito de vida quitar un poquito de fuerza y es nuestra y madame sería nuestra vamos 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 chao tío a dos millones tío vamos 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 120 millones qué barbaridad vamos vamos tío tío es que siempre igual tío qué mala suerte no puedo grabarlo tío vamos vamos va madame vamos chao tío es un golpe más anzoñaco un golpe tío un golpe más era vamos chao otra vez tío vamos vamos ahora sí cuando nos arribamos solo le pegamos uno tío ahora sí no ahora sí hostias ahora sí hostias madame nos está crujiendo eh vamos 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 ni nos ha tocado tío vámonos pero vaya mierda tío objeto épico de suerte tío ni nos ha tocado 305 chavales vamos 305 sí señor sí señor la 1010 a ver qué es es un guerrero vale prefiero un guerrero prefiero un guerrero antes de de un de un explorador la verdad pero está jodido este creo yo vale es un 390 yo lo que hago es mirar esto vale veis es un 396 entonces este es más difícil como veis 7740.000 hostia 7740.000 veis este es un poquito mejor uff 23 pero este ya va a costar más este tampoco vamos a setear mucho ay madre 23 tío que si cae nos ponemos a 306 eh yo creo que no no va a tardar en caer tampoco vamos a dejarlo y lo 20 millones lo dejaremos subiremos un día o dos nos tomaremos un despeje y con un poquito más de de stash intentaremos darle cuando caiga este cae el otro y vamos a seguir subiendo yo lo importante es que que casi nos hemos pasado el circo este del terror hemos grabado como como hemos jodido a a la madame vamos a volverlo a ver madame mística madame que ganas te tenía que críticos me ha metido me ha llegado a meter un crítico de 120 millones tío cuando soy de 18 millones es increíble aquí hemos empezado es pillar la racha tío te puedes cargar a cualquier mago con esta clase es muy bestia tío es muy bestia bueno chicos fue un placer espero que os haya gustado y ya 305 vámonos a seguir subiendo y nada seguir de imperio os necesito ahí pagar guerra ratones con un par de huevos vamos a por ellos y vamos a hacer el juego divertido para que todos juntos ahí vamos a hacer rivalidad que es lo bonito de un juego hombre vamos a tener un par de huevos y nos vamos a pegar 300 espartanos contra todos los que sean vámonos vámonos vamos a hacer un par de huevos